En el siglo XVI, Extremadura, durante el Renacimiento, cuenta con escritores de prestigio como Bartolomé Torres Naharro, de Torre de Miguel Sesmero, Francisco de Aldana de Alcántara, Luis Zapata de Llerena y Benito Arias Montano de Fergenal de la Sierra. Sus obras presentan características del Renacimiento español, equilibrio, elegancia, excelente uso de la lengua, vocabulario escogido. Bartolomé Torres Naharro, aunque reconocido autor de teatro, es un poeta de la más alta calidad, como se puede observar en su poema Divina, donde una dama alaba el entorno natural que la rodea en su comedia jacinta. ¡Qué buena vista de prados, qué hierbas tan estrellentes, qué hermosura de fuentes, qué belleza de ganados, qué montañas, qué collados, qué pastura, qué labranza, qué barbechos, qué sembrados, qué jardines, qué holganza! Cuán cumplida buena andanza, por aquí tenemos nos, cuán obligadas a Dios, la que tanto bien alcanza. ¡Gracias! ¡Gracias!